¡Mañana! Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada. También gracias al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al Canal 41 que nos une a la olímpica ciudad de la Vega. Al 42 que nos abraza con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca, también al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos a través de Canán en el 1014, en diferido, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias de hoy en materia de comentarios, entrevistas, análisis, noticias. Y hoy le tendremos en la entrevista del Café Caliente a Ramón Alejo, el padre Ramón Alejo, hablando de las diferencias de opiniones entre el gobierno y la Iglesia Católica. No se lo pierda. De inmediato, presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permite entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 en su programa de mañana y por el canal 10 de Telenor. Así es, Francis. Y compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy tenemos una vaguada en los niveles bajos de la tropósfera, lo que está produciendo incremento de nubes significativos que pueden producir lluvias ligeras a moderadas, a veces fuertes, en algunas regiones de nuestro país. Esta vaguada está estacionada en la porción noreste de nuestro territorio. Por lo tanto, va a estar provocando lluvias a partir de esta tarde significativas en Puerto Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Alta Gracia, Acto Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Elías Piñas y el Gran Santo Domingo. Así también para la provincia Duarte. La temperatura se va a mantener calurosa durante el día en los cascos urbanos de nuestras ciudades, tornándose agradable en las primeras horas de la mañana y en la noche, especialmente en los sistemas montañosos. A pesar de estas lluvias para el día de hoy, la Oficina Nacional de Metrología sigue anunciando y exhortando el uso racional del agua. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Nos permite planificar y realizar nuestras actividades con mayor certeza. Bueno, la verdad es, Fulvio y amable está el evidente, que en los últimos días de Azueto, y sobre todo el Viernes Santo, y a raíz de las declaraciones del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que indicara como un referente de lo que está habiendo como línea programática del gobierno, que debiendo de estar trabajando, se está ocupando fuera de su ámbito a los temas de promover una reforma a la Constitución con vías de habilitar a quien no puede asistir un periodo más por Constitución y por Constitución de él mismo, porque en el 15 lo había propuesto él, el presidente Medina, con una reforma ya que por demás, con visos y falta de cumplimiento de la misma Constitución, ahora grupos cercanos promueven una reforma como una especie de deporte, como si fuera normal tocar la carta magna de un país, porque hay que tener en cuenta que esa es la regla, es la norma y es la regla que él mismo impuso y ahora quiere variar la regla para imponer otra. Osorio dice que se estaría encaminando a una dictadura, y el sermón de las siete palabras generó entonces, en el desaprensivo comunicador y vocero del gobierno que es Rodríguez Marchena, este, dio una opinión, el mismo Viernes Santo, el mismo Viernes Santo, hasta criticar a la iglesia que ha decrecido en el país. Entonces, a raíz de esa denuncia que ha venido realizando la iglesia, sobre esos aprestos, diferentes sectores se han unido, y entre ellos los partidos políticos que tienen la responsabilidad política y de oposición, han puesto claro su no acuerdo en el tema de tocar la Constitución Dominicana y la regla que debe ser respetada. Veamos declaraciones. Vemos como una advertencia importante de la iglesia católica en el sentido de que si la República Dominicana continúa los niveles de deterioro en el orden democrático impulsada por el Partido de la Liberación Dominicana y de manera muy particular los seguidores del presidente Danilo Medina, sin lugar a dudas nos encausaríamos hacia una dictadura. Hay que plantarse, hay que levantar la sociedad para que se oponga rotundamente a que la Constitución de la República se vuelva sagrada. La iglesia es una entidad que está vinculada al sentir de la sociedad y late como late el pueblo. Ah, vienen las mañas y vienen las malas artes y se puede enterrar dictadura. Eso pasó con Trujillo en el 30. Al PLD hay que ganarle las elecciones para hablar de dictadura. No se ha hecho, aquí no ha habido un momento en que ni siquiera, no ha habido una intervención del Congreso de la República. Tal vez que soy de la Iglesia Católica me parece que mi cardenal se ha equivocado. Pienso que no hemos llegado a esa etapa de una dictadura. Pienso que quizás hay exagerar un poquito. Rechazamos por entender que son unos pronunciamientos extremistas de que la República Dominicana se encamina a una dictadura. Si bien es cierto que el partido desde la liberación dominicana tiene control del poder ejecutivo, del Congreso de la República como resultado de las votaciones en las diferentes elecciones que se han celebrado. ...estas declaraciones que vienen precisamente por lo que se está dando. Primero, lo que rebosó la copa fue los pronunciamientos de Reinaldo Párez Pérez. Estos pronunciamientos de Reinaldo en contra del juez Jaques indican inmediatamente una incidencia directa en lo que son los pronunciamientos de los jueces, la justicia dominicana, los poderes del Estado. También la persecución que se le hizo a Miriam Germán, la jueza de la Suprema Corte de Justicia y otra cosa, el querer modificar la Constitución para perseguir un objetivo personal del mandatario. Esto atenta contra la soberanía nacional y atenta contra la democracia que tanto le ha costado a este pueblo. Hay más declaraciones de legisladores que también producción nos tiene lista. Vamos a escucharla. La democracia ha hecho una pronunciación errónea porque no vamos camino de una dictadura. eso no cabe en la cabeza de nadie y aparte de no caber en la cabeza de nadie todo el mundo conoce cómo es el gobierno de Danilo, quién es Danilo y es un hombre preparado que él más que nadie no va a aceptar nunca en la vida que aquí haya una dictadura. Así que yo le sugiero a la iglesia que rectifiquen, que miren y midan antes de hablar porque esos son pronunciamientos que no son reales y que son dañinos. Pero han sido en base a hechos puntuales como por ejemplo la declaración del presidente del senado de la decisión del tribunal superior electoral entre otros. Ah, pero lo que va viene también y el mismo presidente no enjuició a los peledeístas que eran por actos de corrupción y entonces cómo vamos a hacer una dictadura si el mismo gobierno a los mismos que son de él si están bajo la justicia porque la justicia se encargue de resolverle si es verdad o se mentira si están o no están de acuerdo entonces yo no entiendo por qué qué pasa que en muchos sitios somos pecaminosos y en otros sitios no podemos porque todo se mire según a ti te convenga no la iglesia en esto se ha equivocado. Legisladora usted creerá que precisamente la iglesia tiene cualidades para hablar de esto cuando la iglesia por la iglesia no tenemos un código penal dicen algunos que por la iglesia objetarlo no tenemos un código penal entonces puede hablar de que la justicia en el país que te lo conteste la iglesia eso lo voy a dejar yo a la iglesia que conteste y que se mire y se revise su conciencia quién estamos a favor y quién estamos en contra si ellos son verdaderamente los que persiguen las relaciones de esto o no entonces la iglesia que se revise la relación está peligrando y usted ha visto en la historia que cuando el gobierno en ese están enfrentados quien sale perdiendo muchas veces ese gobierno ¿no crea usted que la iglesia no crea yo no porque una cosa dice la iglesia donde la iglesia debería de revisarse como tal y otra cosa dice la ciudadanía ¿no tiene Danilo un 63% de aceptación? pues entonces lo que no yo entiendo que no y que nos manejaremos todos las iglesias siempre participan opinando no es la primera vez que participan no va a ser la última y los gobiernos que se han convertido en contestatarios de las iglesias han pagado las consecuencias ahora entonces cuando la iglesia dice eso de la presidencia le contestan que las iglesias están bajando su membresía inmediatamente le contestó un capellán no podemos llevar esto a una discusión permanente con las iglesias porque esto se puede llevar en los gobiernos del PLD a un estadio muy peligroso que la iglesia y todo lo que quiera hablar que su opinión la puede expresar esa es la democracia no hay por qué estar en una contradicción yo te digo y tú me dices porque eso es muy delicado la iglesia está compuesta por hombres y mujeres del pueblo dominicano tienen todo el derecho a opinar ese es el libre juego de las ideas si le contestamos entonces ellos también van a repostar eso es muy delicado que recuerden que la iglesia fue parte activa en el derrocamiento del profesor Robós aludiendo la posición que ha tomado en torno a la modificación de la constitución y los hechos que han pasado en estos días tribunal superior electoral entre otros yo quisiera recordarle a mis compañeros del partido de la liberación dominicana que con la iglesia no se pelea con la iglesia se dialoga y se concilia podemos estar de acuerdo o no con cierto pronunciamiento del obispo o de cualquiera de los miembros de la iglesia pero la iglesia es una institución milenaria inclusive Juan Bosch forma funda el partido de la liberación dominicana con la misión y visión de la misma iglesia católica y de las fuerzas armadas un mismo mensaje disciplina y organización podemos tener diferencias eso es verdad pero la iglesia católica es una institución que hay que respetarla y está bien no podemos siempre aceptar y estar de acuerdo pero hay que respetarla y yo digo que no se pelea con la iglesia hay que conciliar con la iglesia hay que dialogar entonces podemos estar ahora en el poder y mañana no porque así como pronunciamiento no nos pueden favorecer ahora ayer nos favorecían entonces yo creo que debemos de ser respetuosos con las instituciones y todo esto el Estado intenta modificar la constitución a su conveniencia hace política para servirse a sí mismo y no para servir a los demás bueno desde que justicia simulada desde que yo estaba chiquitito la iglesia ha estado con el sermón de las siete palabras y son advertencias que le hace a los gobiernos a las sociedades y en esta oportunidad le ha hecho una advertencia al gobierno ha hecho opiniones y el gobierno lo que tiene que hacer es evaluarla otra vez evaluar eso no tiene por qué lo único que se le ha dicho es esa parte que fue lo que llamó la atención de dictadura de dictadura que vamos a hacer una dictadura pero yo entiendo que eso se cae solo porque el mismo hecho de que hoy es lunes esos pronunciamientos se hicieron el viernes y donde hay una dictadura lo primero que no hay es derecho a la opinión entonces no ha pasado nada no, no, no no recuerdo no hay tal entonces esas son cosas que pienso que que se caen solas porque nos estamos expresando a nadie lo están persiguiendo están hablando de los poderes del Estado pero ¿y quién lo controla? bueno pero han sido elegidos una justicia singular la justicia todo ha sido elegido de manera democrática los órganos que tienen que elegirlo de acuerdo a la constitución de la república mira lo que nos gusta eso es la democracia yo que sí yo lamento es el hecho de que políticos oportunistas utilicen el discurso de Semana Santa de la iglesia para tratar de ser simpáticos tratar de montarse en esa ola cuando simplemente son oportunistas que ni siquiera creen mucho en la misma iglesia esos políticos que a veces se ponen herramientas para ir y que el domingo derramo y pretenden subirle las imágenes a las redes sociales como para que crean que son creyentes y no son nada a eso sí yo le critico todo esto los pronunciamientos de la iglesia no son propios hacia este gobierno siempre lo han hecho históricamente lo han hecho es una aspiración que ellos tienen a la fin de que lo que hacemos vida política que sepamos que no estamos solos sí pero han atacado duramente las pretensiones de posiblemente querer modificar la constitución ¿qué se está hablando de todo eso como poniendo la carreta delante del caballo o sea bajo ningún concepto el presidente de la república ha hecho ninguna mención él como persona sobre cuáles son sus deseos cuáles son sus pretensiones sacrificio porque los seguidores digan una cosa tú puedes sacrificar al presidente sobre eso no de ninguna manera se quiere decir que se está violando la constitución no se está violando en absoluto la constitución tiene forma de ser modificada si ese fuera el caso ni siquiera estamos hablando de eso aquí nadie se está hablando de modificación de la constitución si el tema fuera el tema que tuviera uno que discutir sobre el mismo por lo tanto el control de los poderes del estado tiene que ver con la elección de la suprema corte de justicia nadie duda de la ecuanimidad de los miembros que fueron electos de las transparencias que inviste cada uno de su personalidad nadie se dice que el presidente de la de la suprema corte de justicia es afín al PLD que fue miembro del PLD claro que aquí todo el mundo es parte de la política esa es la única crítica que se le hace se eligió una junta central electoral que bajo ninguna circunstancia fue objeto tampoco de cuestionamiento yo creo que las decisiones que se han tomado se centran básicamente en una formación un perfil yo no siento que el hecho de que esa suprema corte de justicia haya sido electo es un cuestionamiento a la falta de transparencia a la protección que de una forma u otra pudieran señalar nosotros mira para la república dominicana es una suerte los pronunciamientos de la iglesia católica porque llaman la atención al poder político que en estos momentos se ha desviado de lo que es el respeto a la constitución de la república y que pueda rectificar pienso que el llamado de la iglesia católica nos conviene a todos y que el presidente de la república dominicana licenciado Danilo Medina debe orientar a todos sus seguidores para que entiendan que la iglesia católica está contribuyendo con la formación de la paz en la república dominicana está contribuyendo con el artículo 5 de la constitución de la república que establece claramente que el fundamento de la constitución de la república es el respeto a la dignidad y la indisoluble unidad del pueblo dominicano la tendencia relacionista la tendencia de reformar la constitución de la república sin respetar los fundamentos de nuestra carta magna pueden traer un desasosiego al país que es lo que entendemos nosotros que ha querido evitar la iglesia católica y le solicitamos formalmente los hombres y mujeres de abril al gobierno dominicano al entorno de Danilo Medina del licenciado Danilo Medina presidente de la república que escuche que escuche ese predicamento que se acoja a él que se recuerde cuando él era oposicionista que ese era su pensamiento hoy en el estado hay que respetar la constitución y las leyes nosotros felicitamos a la iglesia católica los militares constitucionalistas porque están llevando al pueblo dominicano a constitucionalizarse aquí no se puede dar como decía Juan Pablo Duarte otra cosa que no sea que entendamos que la ley es la regla la cual tienen que acomodar sus actos así los gobernantes como los gobernados o como dijo el profesor Juan Bosch cuando hizo la toma de posesión el 27 de febrero de 1963 que señaló que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el de las leyes aquí hay que dejarse gobernar de las leyes como hemos venido diciendo hace mucho aquí para arreglar este país lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley bueno ahí estuvimos viendo varias declaraciones muy importantes Francia lo más cercano a Danilo Medina de los diputados como la señora que habló en principio se nota un poco agitada pero yo digo y lo he dicho siempre que torpes son cuando responden desde el litoral del vocero insípido Rodríguez Marchena siempre comete esos errores él decía cuando Leonel recuerdo que fue prácticamente despedido por meterse de forma abrupta a un comentario que hizo y creo que también fue contra la iglesia aquella vez pero decidió irse con Danilo cuando Danilo se fue al primer año de gobierno de Leonel para dedicarse a hacer oposición a reelección a todo pero resulta que Leonel hoy día cuenta con tres periodos democráticos y nunca le ha puesto la mano a la constitución que no sea para reformar y dejar la constitución del 10 no para provecho personal y eso hay que reconocérselo a Leonel pero a Danilo que no habla que no dice que es lo que él piensa que no establece línea programática de estado ni de política solamente se ven sus perros falderos y rabiosos y atropellan incluso cuando dan respuesta a opiniones que como dijo un legislador muy atinado debiera servir de reflexión porque así de esa manera podrían ellos resolver algunos temas que le está causando estos problemas más que reaccionar de manera torpe como lo han hecho creemos fielmente en que deben consensual con la gente con el pueblo y con la iglesia el tema de una posible reforma a la constitución no a la reelección porque la reelección somos todos reeleccionistas a todos nos gusta permanecer en los puestos sin que vitalicio no sean hipócritas me refiero a tocar la constitución con un fin objeto claro esto Francia hay que definir que es una dictadura en los tiempos modernos no es estar cayéndole atrás para matar a la gente en los tiempos modernos de concentración de poderes quien tiene el poder legislativo quien tiene el poder judicial quien tiene el control de la prensa quien tiene el control de las demás partes del estado y del empresariado lo tienen como el pichirrí agarrado eso simplemente demuestra hacia donde vamos y el peligro de una nueva reelección está también en esos funcionarios que se inquistan ahí se hacen dueños y se creen dueños y señores ese es el peligro por eso en estas democracias incipientes es necesario el cambio es necesario la transformación y que vengan nuevas ideas y nuevos jóvenes a aportarle a esta nación resultados positivos que en 20 años han sido muy cuestionados y ahí están todos los expedientes archivados y ahí está el país con sus reivindicaciones sociales todavía en satisfechas gracias por permanecer con nosotros en De Mañana y a saludar a los amables televidentes que se conectan en esta hora a través del internet telenor.com.do así como también nuestras redes sociales están dispuestas en la pantalla el whatsapp y el teléfono de contacto directo a la cabina con el máster y definitivamente darle la bienvenida a Raquel que se integra buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana hoy es 23 martes 23 octava de pascua quiero dar un pésame a la familia de Miguel de Iranzo a su esposa María Cristina Difo porque su hermano Luis Manuel Difo González el gordo como lo conocíamos ahí en Guisa falleció esta madrugada sus restos van a estar siendo velados aquí en la funeraria municipal nuestra condolencia a todos paz a sus restos de Luis Manuel Difo González y nuestra condolencia a la familia de Miguel de Iranzo nos sumamos a esas condolencias bueno chicos muchas informaciones importantes en unos minutos estará ya disponible ya ahí está disponible la de Mil Paula para entregarnos a nosotros un resumen del ámbito nacional internacional y local buenos días Vladimir adelante hola que tal mis hermanos del alma hola Raquel hola hola como estas como te amanece Raquel muy bien y tu bendicido de todo poderoso que bueno y de compartir con ustedes también hola Francis hola presente aquí estoy que bueno que bueno aquí estoy esperando las noticias ahí voy ahí voy hermanos del alma miren vamos inmediatamente entonces a las noticias comenzamos en el ámbito internacional cámaras captaron presunto autor de atentados que dejaron casi 300 muertos en Riz Blanca cámaras de seguridad captaron el presunto autor material del atentado perpetrado el pasado domingo en la iglesia de San Sebastián de la ciudad de Negombo ahí está el momento eh Riz Blanca momentos antes de que una explosión arrasara en el templo vemos las imágenes donde se muestra presuntamente estas fueron las personas que ocasionaron mírenlo ahí con las mochilas y todo puesto señores increíble y donde se dice que quizás en esas mochilas llevaban ellos ya eh las dinamitas que provocaron los explosivos mírenlo ahí este lamentable acontecimiento ahí está una vez más seguimiento por la cámara de vigilancia de ese templo momento en que captó cuando ese individuo llegó al lugar increíble e impactantes las imágenes terremoto de 6 grados deja muertos y atrapados en derrumbes en Filipinas el derrumbe de dos edificios provocado por el terremoto de magnitud de 6,3 que sacudió ayer a Filipinas causó una creciente serie de fallecimientos indicaron las autoridades hasta el momento el número de fallecidos asciende a 11 mientras que los desaparecidos son 24 señores increíble en el ámbito nacional doctor resulta herido durante enfrentamiento en hospital Darío Contreras un médico resultó herido la tarde de ayer en medio de un conflicto entre familiares de un paciente y agentes de seguridad del hospital Darío Contreras ahí están las imágenes veamos un médico resultó con una herida leve que ya fue curado y está en su casa en estos momentos el hospital ha puesto la querida en todo eso y se está en un procedimiento y ya es la justicia la que se encargará de tomar las acciones correspondientes en el Darío Contreras abusaron con nosotros porque a pesar de nosotros nos cayeron a golpe los policías lo fundamental es que no se produjo un daño mayor bueno señores ahí está ahí está increíble para que ustedes vean que no solo aquí en el San Vicente en todos los hospitales del país se presentan esos conflictos lamentablemente hombre se crucifica en contra del relleno sanitario de Cofresí en Puerto Plata se trata de Mario Almonte director de los derechos humanos de Puerto Plata quien se crucificó en protesta contra el vertedero de Cofresí vamos a ver esta información adelante señor presidente es un crimen poner un relleno sanitario al frente de un complejo turístico como lo es Cofresí señor presidente no permita que sigan abusando del pueblo y de usted como persona escogiéndolo de tonto señor presidente señores ahí está miren vamos a ver entonces en otro orden ya en el ámbito local regional estudiantes paralizan docencia exigiendo nuevos profesores en Politécnico de aquí de San Francisco de Macorís se trata de los estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo ahí vemos las imágenes escuchemos nosotros estamos reclamando los profesores de inglés de química de informática que no han llegado también hay recursos económicos que dirigían hasta el plazo de la del 17 y como ustedes saben hoy estamos a 22 entonces el grupo La Fer seguiremos a pie de lucha porque hemos hablado de manera moderada y no nos han puesto caso ¿cuál es el nivel de ustedes? ¿en qué grado están? yo estoy en quinto el sexto en el sexto o sea necesito un maestro para todos los cursos ¿cierto? sí me repito de nuevo ¿cuáles son los maestros? lo de inglés química informática entonces ¿qué están haciendo ustedes de manera de la mañana? nosotros hemos despachado un maestro para afuera para que no tomen clases hasta que el director no dé el permiso de podernos retirar de manera que ustedes mismos han tomado la decisión de no tomar docencia hasta que lleguen los profesores que hemos pedido y los recursos económicos ¿cómo tu nombre? Eliani Contreras ¿con el dirigente? y yo soy la vocera de la escuela de D.F.E.R. perdón ¿qué grupo hay? ahí están las imágenes de los estudiantes que se apostaron frente al Politécnico Manuel María Castillo aquí en San Francisco de Macorís exigiendo el nombramiento de otros profesores en ese centro educativo director de este liceo responde y espera el nombramiento de esos nuevos maestros adelante realmente hemos adoptado el proceso pienso que en el día de hoy o mañana la dirección regional de educación la dirección del distrito 05 debe dar una respuesta a esa situación porque todo el protocolo pre establecido lo hemos adoptado solo se espera que ellos confirmen en el día de hoy si la persona que se sometieron los expedientes tanto el que va a trabajar en el Politécnico como el maestro del área de ciencias naturales ya vendrán nombrados vamos a esperar que se resuelva y a pesar de las limitaciones que pueda tener el ministerio que no debiera haber digo yo porque hay una inversión del 4% del Producto Interno Bruto de Educación y eso debe expresarse en todo el sentido de la palabra a beneficio de la educación reitero esperamos que esto se resuelva y que tengamos buenas noticias ya en el pasado bueno ahí están las declaraciones de Alcide Santos director de este Politécnico Manuel María Castillo aquí en San Francisco de Macorís muere hombre en circunstancia no esclarecida en la carretera San Francisco de Macorís Tenares fue encontrado Valentín Paulino Santos residía en la comunidad de Los Vejucos el cuerpo sin vida de Paulino Santos fue llevado a la morgue del hospital San Vicente de Paul y se espera verdad los resultados de la autopsia de este hombre que se dice fue ejecutado quizás porque presente incluso una herida en su estómago miren ya en otro orden información correspondiente desde el municipio de Castillo nos dicen que fueron apresados en el día de ayer Alexander Ezequiel Núñez de 30 años y Juan Carlos Peña de Los Santos residente ambos aquí en San Francisco de Macorís por el hecho de ocuparle tres sacos tres sacos de cacao en baba en un carretón con la motocicleta que esto conducía en cuanto ahí vemos las imágenes de los sacos de cacao que le fueron ocupados a estos dos hombres repito residente aquí en San Francisco de Macorís ellos los cargaban y se dice que ese cacao era sustraído de una finca increíble impactante las imágenes que veremos también procedente desde Villarriba activo por allá nuestro corresponsal Tifa donde nos envía las imágenes de un accidente una joven sufrió un aparatoso accidente de tránsito medio día de este lunes en el tramo carretero San Francisco de Macorís específicamente en el bombillo de Villarriba miren esto señores se trata de Madeline Checo García o de García de 28 años quien salió y lecha tras perder el control de la chispeta que conducía y se precipitó en un barranco en el lugar se presentaron agentes de la policía nacional y otras personas para prestarle auxilio a la accidentada gracias a Dios miren como quedó el vehículo señores y esta mujer salió y lecha Madeline Checo de García gracias a Dios que bueno el agua el agua el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy live 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros para mayor información y para servicio a domicilio el teléfono que aparece en pantalla porque la número uno en consumo es agua Randy live exquisita no hay tiempo para más gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones si el todopoderoso lo permite mañana estaremos aquí hermanos del alma Francis Fulvio Raquel vuelvo con ustedes muchísimas gracias gracias a ti también así es bueno muchas informaciones que comentar el ámbito internacional quiero comenzar dando mi opinión en torno al terremoto de 6.1 grado que sacudió a Filipinas en el día de ayer y que reportan los medios que al menos 11 personas fallecieron y hay unas 24 desaparecidas y digo bueno ayer desde que vi la información Filipinas está acostumbrada a recibir estos terremotos al año por lo menos recibe a unos 1700 porque está ubicada sobre todo en el anillo del fuego del pacífico y tienen una activísima actividad sísmica y cuando escucho los resultados las estadísticas de la cantidad de fallecidos no me asombro para nada lo que debemos estar es preparado y ellos demuestran que tienen un nivel alto de preparación porque pudo haber sido mayor el número pero insisto están acostumbrados a vivir con ellos porque 1700 terremotos ocurren al menos al año por tan activa actividad sísmica que reciben pero en esta ocasión un edificio de 53 pisos de alto en el barrio chino de Manila pues se sacudió muy fuerte de un lado a otro que rompió una piscina que tenía en lo alto y que esas imágenes se volvieron virales en el día de ayer en todos los medios de comunicación por la altura y por el tambaleo del edificio y como se veía toda esa agua en principio se pensaba que se estaba destruyendo el edificio y que estaban cayendo destrozos pero era el agua de la piscina de la parte superior que estaba cayendo porque se filtró esto fue tan fuerte tan fuerte y ese fue en el complejo turístico Anchor Skisuit que se movió de un lado al otro y que causó terror como era de esperarse entre los ciudadanos filipinos pero insisto deben estar preparados ya por lo habitual y lo cotidiano que son los terremotos ahora nosotros sí que debemos poner nuestra barba en remojo y siempre lo digo porque tenemos también muchas zonas sísmicas en nuestro territorio en nuestra isla y pareciera como que hacemos poca cosa apenas unos ensayos y unos simulacros anual entonces nos van a agarrar asando batatas mira como están ellos preparados y tú observa en ese video las personas aparte mírala ahí muy ordenadamente ahí no se ve corriendo y el sistema de restate trabajando solo tranquilo ah pero si fuera aquí haciendo su trabajo ahí hubiera 800 mil personas que llegaran de otro sitio con celulares en manos a tratar de grabar y reportar y no se dejan llevar a las autoridades que coordinación al rescatar una persona como lo hacen mira la tubería de aire que va también allá para ir mira 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 que coordinación de organización digo porque están ya acostumbrados a convivir con estos terremotos que ya en el día de ayer ocurrieron 52 réplicas de una vez réplicas que alguna con intensidad de 5 grados bastante fuerte así es que aquí tenemos ignorancia muchas cosas entre ellos la mayoría de las ciudades en un sistema de evacuación sin simulacros que no se hacen sin escalera de emergencia algunos edificios en fin adiós que no que no agarre confesado como decimos los dominicanos caramba no estamos haciendo lo que debemos de hacer en un país con muchas fallecidas donde los geólogos han advertido que en los próximos años no muy lejano podría ocurrir un gran terremoto por el tiempo que hace que no aunque es importante que suelten y que como siempre tiembla la tierra aunque nosotros no nos demos cuenta con unos grados imperceptibles pero siempre tiembla es importante que ocurran de 3, 4 magnitud para que suelten energía y no venga uno grande que luego los destrozos sean mayores bueno me voy al plano nacional y veo lo que sucedió en el Darío Contrera en el hospital donde sale también un doctor herido una trifulca entre familiares de un paciente se convierte en un incidente peligroso dentro del mismo hospital donde la seguridad del hospital no pudo contener el ánimo de venganza de las familias y sale este doctor herido que pudo haber salido muerto también dentro del mismo hospital decía Vladimir Paula el periodista en el bloque decía miren eso nada más no ocurre aquí ocurre en cualquier hospital no debiera ocurrir en ninguno realmente no debiera ese es el punto hay que arreciar seguridad que no debiera de ocurrir en ningún lugar y tratándose de buscar salud convierte en un lugar insalubre y poco seguro peligroso y más aún peligroso cuando ¿qué es lo que se está discutiendo ahí? un pleito de barrio es un pleito que se fue a dirimir al mismo hospital entonces todos los hospitales deben de tener una seguridad que filtre eso y no deje accesar agentes armadas adentro es probable que bueno no es que es probable que es así los sociólogos y los estudiosos de la sociología establecen incluso niveles y luchas de clases y eso se produce y se traduce en lo que está pasando arriba la política el irrespeto aquí cualquier nada es nada y cualquier cosa es cualquier cosa y deje eso así esto no va para ningún lado y una desesperanza constante producto de lo que vive el país y ahí se expresa el pueblo en esas condiciones es decir se convierte en un lugar que uno va de tranquilidad de paz de buscar salud en un lugar peligroso mira como peligroso es y atinada la palabra del crucificado de de Cofresí Mario Almonte Mario Almonte quien además es el miembro responsable o representante de los derechos humanos en Puerto Plata sabemos que hay un una historia funesta de un vertedero a cielo abierto que a través del tiempo fue quedando prácticamente en el área de bienvenida a uno de los puntos turísticos más importantes que es Puerto Plata y en este caso Cofresí Cofresí ha tenido un auge yo que trabajo tengo trabajo allí como abogado y lo que representaría esta escaramuza que Musa está tratando de hacer mira como encaja escaramuza que Musa está tratando de hacer me refiero al alcalde que con un terreno deprimido cercano a los coralinas y costa de Cofresí del Atlántico una de las áreas más preciosas que hay y donde opera ahí Ocean World donde está Ría donde está diferentes proyectos turísticos correcto y de mayor desarrollo 5 millones de pesos dan por un terreno el propio alcalde el año pasado apenas un año y lo que no se ha reproducido en el valor de beneficio a quienes han explotado con carácter de negocio turístico lo ha producido lo quiere hacer creer Musa con la escaramuza encargarle al municipio 55 millones por ese terreno y a la vez llevarle la desgracia medioambiental que pretenden llevarle eso debe ser detenido y debe de ser unida a Puerto Plata y Cofresí hay otros lugares donde pueden explotarse y donde no hay un impacto tan grave tan grande como el que se produciría de hacer el relleno sanitario donde pretenden aquí va a haber que evaluar muy bien lo que es Dominicana Limpia que es una sustitución directa a favor del presidente y de ¿cómo se llama el que lo maneja? Domingo Contrera Contrera un experto en materia municipal pero habrá encontrado su botín y sustituye con un poder plenipotenciario por encima de la ley por un decreto que es lo peor a los ayuntamientos donde quiera que entra de hecho al nuestro lo han puesto a tener unos motores de recogida rápida que dice Dominicana Limpia pero lo pagó el ayuntamiento de San Francisco de Macorís porque eso no fue Dominicana Limpia no ha entregado nada aunque el alcalde en una ocasión me desmentía a través de un mensaje que nos enviara a este programa Dominicana Limpia es un atraco a este país no existe un referente un referente a la fecha a más de tres años y cuarto y cuarto y cuarto que se pueda calificar como una acción positiva en favor del medio ambiente y de los municipios sobre todo pues ojo con eso y le vamos a estar dando seguimiento a que la escaramuza de Musa no se dé porque comprar un terrenito y ponerlo a disposición a 55 millones de pesos en en desmedro de los recursos del pueblo de Puerto Plata es una escaramuza y hasta un verdadero robo bueno aquí en San Francisco de Macorís estudiantes del Liceo Manuel María Castillo protestaron en el día de ayer y el director le respondió que los docentes los profesores que necesitan pues están esperando el nombramiento de estos ellos se quejan por múltiples necesidades y una de ellas es la falta de profesores y ahí están iniciando la semana laboral en el día de ayer pues paralizaron docencia de una vez los estudiantes entienden que es la única forma que le escuchan las autoridades penosamente porque deben exigir docencia ahora hay que ver o sea que tiempo tienen ellos esperando esos nuevos profesores que deben estar ahí dispuestos para ese politécnico que está pasando ahí vamos a yo quiero por favor que nos permitan escuchar al director al CIDE Santos las explicaciones que él da realmente hemos agotado el proceso pienso que en el día de hoy o mañana la dirección regional de educación la dirección del distrito 05 debe dar una respuesta a esa situación porque todo el protocolo pre establecido lo hemos agotado solo se espera que ellos les confirmen en el día de hoy si la persona que se sometieron los expedientes tanto el que va a trabajar en el politécnico como el maestro del área de ciencias naturales ya vendrán nombrados vamos a esperar que se resuelva y a pesar de las limitaciones que pueda tener el ministerio que no debiera haber digo yo porque hay una inversión del 4% del Producto Interno Bruto de Educación y eso debe expresarse en todo el sentido de la palabra a beneficio de la educación reitero esperamos que esto se resuelva y que tengamos buenas noticias ya en el pasado el señor de santos el director de este politécnico está bien claro él dice bueno no debiera haber ningún problema porque 4% es para usarlo y eso es prioridad el nombramiento de los profesores que necesitan en ese politécnico y en todos los centros educativos del país él está echando la responsabilidad con toda razón a la dirección del distrito 05 y a la propia regional 07 y entiende que hasta más tardar en el día de hoy martes pues deben dar la respuesta así es que esperamos que usen bien sus oficios y que actúen para que eviten que esos estudiantes entonces sigan perdiendo docencia porque son pocos inteligentes los estudiantes también que entienden que solo el método de lucha debe ser único para la estación parece que no hay otros que pudieran utilizar de manera creativa e inteligente sí que le estamos apoyando por supuesto somos conscientes de la necesidad que tienen pero los métodos de lucha deben revisarse deben actualizarse con estos nuevos tiempos debemos ser más inteligentes más creativos gracias Raquel gracias Francis hoy quiero compartir con ustedes dos temas y el primero es sobre el índice de paz global y las reacciones en punta cantalina de los trabajadores que están allí qué ha sucedido y qué ha pasado qué ha hecho cómo se está comportando ese consorcio Odebrecht Tenemont Estrella bien el índice global de paz que mide la paz de los ciudadanos mide lo bien que se sienten los ciudadanos a nivel mundial es el índice global de paz es un indicador lo elabora el Instituto de Economía y Paz junto a un panel internacional de expertos proveniente del Instituto para la Paz también trabajan ahí algunas universidades y estos datos proceden de la unidad de inteligencia del seminario británico la economía la lista del índice global de paz nos dice a nosotros cómo los ciudadanos se sienten en un en su país ayer salió una publicación donde nos dice que de acuerdo al índice global global de paz el 67% de los dominicanos tienen temor de caminar de noche en las calles dominicanas esto este índice que mide del 1 al 5 la el comportamiento humano y la paz y este índice que engloba actualmente cerca de 138 países y nosotros estamos de acuerdo a este índice en el 95 a medida se acerca al 1 así es la satisfacción de paz y de confort que siente el habitante de su país de su nación con relación al temor de andar de noche en nuestras calles dominicanas saca el 67% siendo el tercer país en el mundo con más temor a andar de noche en las calles el primer país en el mundo es Venezuela y le sigue el Salvador nosotros estamos en el tercero con un 67% lo que refleja la inseguridad que nosotros estamos viviendo en el país lo que refleja la falta de seguridad que nosotros tenemos y sentimos en nuestra nación tener un índice de un 67% de ciudadanos que tienen temor a caminar de noche yo le diría como decía mi abuela y poco me lo hallo porque cuando usted empieza a hablar con personas usted se da cuenta que este 67% puede ser más alto porque nuestras calles simplemente no las han vedado es como si existiera un toque de queda nuestras casas se han convertido en fortalezas de hierros y nuestros exiguos recursos han tenido que ser exprimidos para usted comprar hierros pagar materiales también mano de obra y establecer seguridad en sus puertas y sus ventanas comprar ya bien más caro comprar alarmas comprar cámara de seguridad instalar cámara de seguridad inclusive a veces hasta pagar seguridad privada todo esto que tiene que ofrecer el gobierno central que tiene que ofrecer el ejecutivo que tiene que ofrecer la planificación de estado que tiene que ofrecer los diferentes ministerios que administran seguridad en una nación nosotros como dominicanos tenemos entonces que pagarlo lo que se evidencia como pagos indirectos de gastos como si fueran unos impuestos que la circunstancia no los cobra y decir que República Dominicana tiene un 67% dominicanos que tiene temor a caminar de noche es quedarse un poco corto como lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos viendo yo le puedo preguntar y lo puedo desafiar que llame una familia una familia que tenga tantos integrantes que uno de ellos no haya sido víctima de violencia de atraco de asalto o algo una familia solamente una y lo contraproducente de esto es que no hay planes no hay planes definidos ni hay voluntad decidida de atacar lo que se llama la seguridad ciudadana de ofrecer la seguridad ciudadana y la paradoja de la vida que somos un país de servicio orientados a recibir turistas de otras naciones donde nuestra economía parte de sus patas se basan y se fortalecen con los ingresos del turismo y el trabajo generado en este la fuente de empleo generado en este que una de las principales características que debiera de tener es tener seguridad ciudadana es no tener temor para andar de noche en las calles para poder así disfrutar de esos espacios nocturnos y de todo lo que ofrece esta bella isla lamentablemente en la mayoría de los índices estamos simplemente pioneros simplemente somos de los primeros y este no escapa a esta realidad ocupamos el tercer país en el mundo en sentir temor de andar en las noches y que lamentable que lamentable que no hayan políticas públicas diseñadas y planificadas para darle a esta población la seguridad que se merece el otro tema diamestralmente opuesto es el tema de Punta Catalina y el consorcio Odebrecht de Nimón Estrella los empleados de esta compañía el viernes el viernes pasado significaron un paro laboral porque este consorcio no le pagó bonificaciones a los trabajadores dominicanos diciendo que no tuvieron ganancia en el año fiscal que finalizaba para ellos si le pagaron a los extranjeros le pagaron su bonificación a los extranjeros pero a los trabajadores locales no le pagaron ¿qué ha sucedido con esto? bueno vinieron las reacciones primero dijo uno de sus jefes que estos paros no iban a detener en nada a Punta Catalina y yo quiero preguntarle entonces ¿con qué iban a trabajar? iban a trabajar con los demonios que andan por ahí porque si los trabajadores se paralizan indudablemente la obra se paraliza ¿qué ha traído esto como reacción? amenazas directas al presidente del sindicato de la compañía amenazas directas a los integrantes del sindicato de las compañías ¿y qué ha sucedido con los trabajadores cuando fueron a a laborar ayer a laborar ayer a su trabajo? bueno mucho su tarjeta ni siquiera pasaba cuando fueron a ponchar su tarjeta ni siquiera pasaba lo sacaron de raíz y otros que si pasaba la tarjeta le dijeron usted está despedido y cerca de 25 trabajadores de los principales cabecillas de estos movimientos fueron cancelados como si ahí se estuviera dando una gestapo como si ahí se estuviera dando una dictadura total de lo que ahí pasa cancelando a los trabajadores y uno de los trabajadores decía que no quiso dar a conocer su nombre por temor a represalias que a él lo habían cancelado porque él estaba grabando por ejemplo ahí aparece uno grabando ya por eso cancelándolo y esa situación que tienen los trabajadores ahí y esa forma de tratar a los trabajadores no es más que autoritarismo total y de dónde le sale a esta empresa a decir que no tenía o a este consorcio que no tuvo ganancias dónde están los estados financieros se lo presentaron en el ministerio de trabajo que no tuvo ganancias y que por eso no puede dar la bonificación a los trabajadores dominicanos pero lamentablemente se lo dieron a los extranjeros a los brasileños ¿qué está pasando entonces con esa discriminación con los trabajadores? este escándalo de Punta Catalina que se ha querido ocultar que se ha querido decir que no existe pero que sí existe ahí están gracias a las redes sociales se ve a los trabajadores en paro laboral y le enviaron la policía con bombas lagrimógenas y cartuchazos para tratar de aplacar esto y ahora entonces viene la represalia de cancelar a los principales y amenazar a los principales tanto así que uno de ellos salió con su familia dando un pronunciamiento de responsabilidad de si a él le pasaba algo o a uno de sus hijos de su esposa hasta esos niveles han llegado de socavar lo que son las libertades y la libertad del trabajador de exigir sus reivindicaciones a que no tuvo beneficios pero que bonito con todo el dinero del mundo con todas las condiciones del mundo con todo el oscurentismo posible para hacerlo de una manera oscura dentro de ellos y el gobierno con todos los millones que han exigido siempre a voz de labios ahí inmediatamente se lo buscan y uno de ellos decía el presidente de esos sindicatos que lo invertido ahí ya sobrepasa los cuatro mil millones de dólares de aquellos mil novecientos cuarenta y cinco millones que el pueblo no sabe lo que está pasando ahí que el pueblo no sabe todo lo que se ha invertido ahí eso decía él en sus palabras textuales y no me sorprende porque si le agregamos todo el costo de esa obra y le agregamos todos los conflictos internacionales que tiene y todos los préstamos que han sido tomados para eso llegamos a sumas superiores que espantarían a este pueblo que nosotros queremos como nación cuentas claras porque es la nación que tiene que pagar eso es el pueblo que paga eso esos desórdenes ese elefante blanco ese adefesio eso lo paga el pueblo y esos millones y millones y miles de millones de dólares que sobrepasan los 3.5% del PIB de esta nación en una sola planta eso se lo sacan de los impuestos al pueblo a nosotros y a nuestros hijos y los préstamos hay que pagarlo y en 20 25 y 30 años estaremos pagando esa obra lo menos que pueden hacer es pagar las reivindicaciones a los trabajadores que con esfuerzo han estado ahí aportando y contribuyendo a que esa obra se termine muchas gracias Julio gracias por tu reflexión bueno Felina en el whatsapp escribe Felina nos saluda nos da los buenos días y dice que espera que estemos bien bendiciones de abundancia muchas gracias para ti también William Hernández William manda una imagen dice por qué nos complicamos tanto solo tenemos una vida vivámosla y haz un llamado a amar a quienes tenemos cerca así que muchísimas gracias William nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno decir que hoy es el día internacional del libro Julio hoy es día internacional del libro así es que importante sacar el tiempo y sacar el provecho y viajar a través de la lectura sobre todo este día se instauró por la UNESCO desde el 1995 pero bueno muchos años atrás se venían realizando los primeros esfuerzos y primero era en octubre que se celebraba y luego entonces decidieron la UNESCO decidió que un 23 de abril fuese el día del libro porque un 23 un día como hoy 23 de abril murieron tres grandes escritores de la literatura universal Miguel de Cervantes de Saavedra que murió 22 pero fue enterrado un 23 pero también William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega así que en honor a esos tres grandes escritores celebramos en el día de hoy el día internacional del libro saquemosle provecho felicidades Raquel también a los escritores a los poetas a los historiadores a los cuentistas a todos los géneros a todos los que escriben a todos los que escriben felicidades en el día del libro a todos y también desearles un feliz día mañana nos encontramos nuevamente con ustedes si Dios quiere hasta mañana de mañana ¡Gracias!